El primer lugar en la Vida El primer lugar en la Vida Quiero decir que es un placer para mí estar aquí Que Vida, primera vez Estoy en la Vida En la Vida Espero que se vea la última Realmente Es importante Sobre todo para alguien que viene De la Policía y Tecología Que hace muchos años La separaron La dejaron como un campo y es que quedaron Por allá al lado Y eso tuvo muchas consecuencias Para Para la producción epistética Y el modo que se transmite En el psicoanal y filial Y Hace muchos años Estuvimos apostando A encontrarnos con otros A Encerrar en diálogos De hecho, veo muchas caras Conocidas De muchos años De muchos años De trabajo compartido Y Es un 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 regalo De fin de año Que está teniendo esta meta Junto con Silvia Cuando hablaba Me acordaba como nos conocimos Ella era directora de Italia Y me convoca A coordinar el mar Porque había un niño No un padre Un niño que estaba encadenado a un amor Así fue como Se armaba un proyecto para Eh Un niño que estaba encadenado a un padre Que estaba encadenado a un amor Porque ese niño Estaba encadenado a un amor Porque ese niño ¡Ah! Que era un padre que quería que pusele a otro Que le llegaba a su hijo No importa eso Pasamos unos cuantos años Y estamos hablando de políticas públicas La inclusión Y también de políticas públicas Ese fue un proyecto Que conté desde educación Previo Intentando Detener O por lo menos O poner un poco El ingreso de tantos profesionales Que llegan desde salud Porque efectivamente Tienen otra lógica Entra en educación con otra lógica Roja en la lógica de la educación pública Viene con una lógica en el privado Por eso esta pregunta De verdad Porque si Algunos sí y otros no Tiene que ver con una lógica Que es la educación Eh Y una de las Me parece a mi Mayores efectos Paradojales Que tuvo Esta El ingreso de los acompañantes Fue Eh Darle mayor Muchos efectos Paradojales Pero uno De ellos Es Darle Eh Al integrar Digamos Expropiar Al integrado De tu Condición de alumno En esta filosofía En esta filosofía Cirila 28 más 1 O 27 más 1 Ese más 1 O menos 1 Quedó Por fuera De De El campo De los individuos del docente Es clarísimo Por eso Por eso Me asustó Cuando Verónica Ubica El El tipo de vínculo Que se arma Muy generalmente Es el acompañante externo Y el docente Bueno Entonces Eh Algo de la Algo de la Intercelación Me parece Fundamental Dejarnos Intercelar Para todos aquellos Que nos dedicamos A la A la inclusión Porque En este contexto La prudencia Con la cual Nos vamos a acercar En este contexto Cualquiera de los campos Que uno puede Eh La inclusión Están los acompañantes Que entran Desde salud Con Como Estranjero Con No sé qué Que hay que darle Eh Están los Profesionales Eh Los terapeutas De los niños Que también Se acercan a la escuela En este contexto Hay un campo ahí Muy propicio Para las Confrontaciones Y las rivalidades Y los piloneos Y si hay algo Que parece Que una La psicología Que está acá Puede aportar Es Estar advertido Y poder ubicar A medida La resistencia Cualquier movimiento Que uno haga Siempre Eh Tiene que tener En claro Dónde se está metiendo Qué está tocando Y cuál es Cuál es la resistencia Al fuego Por eso Las necesidades Están muy prudentes Que son muy Cuidadosos De las intervenciones De lo que uno dice Es cómodo Uno lo dice Muchas veces pasa Que La sentencia De un acompañante Es en lugar De facilitar Que ese niño Se venga De un alumno O tenga un lugar De alumno Genera El efecto contrario Y Va a parar En ese lugar De integrado Desde ahí Es muy difícil Que Que venga un alumno De la sección escolar Para esta docencia Bueno Entonces Elegimos frases Porque Nos parece que en esta posición De cierta prudencia Estando asistidos De la resistencia Hay Estar muy atentos A los detalles A la oportunidad Cuál es la Por dónde entrarle Por dónde No sólo al niño Sino al docente Al acompañante Eh Estamos Eh Eh Estamos Eh Se están generando Situaciones De mucha Atención Dentro de las aulas Donde los docentes Terminan pidiendo Que le saquen Al acompañante Porque Se genera Entre adultos Situaciones De mucho No sé Eh Tensión En realidad Bueno Entonces Efectivamente Efectivamente Esa escena Que Esa frase Voy a la frase No, la primera La frase esta El saber Los Acompañantes Tienen un saber Que nosotros Los docentes no queremos Fue en una En un encuentro Donde intentábamos Eh Pensar un poco En el lugar De los APDD En la En la escuela Eh Y Esta directora Estuvo todo el tiempo Esta vice directora Estuvo todo el tiempo Confirmando Que Los docentes No están preparados Para tener Estos chicos En las aulas Y que no son formados Para esto Y casi pidiéndonos Que Hagamos Cada Dos de estos niños En la sala En el medio de esto Eh No Y con Eh Una cuestión De mucha rivalidad De los docentes De la escuela Y ellos Que vienen desde la escuela Entonces En un momento Cuenta esta escena Como diciendo Ojo eh Que no es Que nos caen mal O no es Que no nos tratamos bien Porque hubo Algún comentario De alguna compañera Diciendo Que la estaba mal En la escuela Que no encontraban Un lugar Que nos ponen Y se dice Bueno No, no No es que no No lo tratamos bien Nosotros lo tratamos muy bien Y tenemos un lugar Y además Valoramos tu saber Y ahí viene esta frase Eh Ahora bien Esa frase Está Bien al servicio De la resistencia La resistencia En el sentido de Eh Darle más Peso A la frase De nosotros No estamos formados Para eso Porque hay otro que sí Y nosotros No tenemos Por qué tener Gente saber Que tiene el otro En términos de Un saber técnico Ahora La Las escuelas Tienen A estos niños En la aula Estos niños Que se sacan Y en los patios Y en los recreos Estos niños Que se sacan Las zapatillas Que se sacan En el delantal Eh 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 Que están En la ronda Pero a veces Mirando hacia el otro lado Mirando hacia afuera O a distancias La Si hay algo Que me parece Que nos enseña esa frase Es Que por más Que lo intenten Es imposible Delegarle a esa luz La toma de algunas decisiones Que comprometen la educación Lo mejor Lo mejor que no puede pasar Es Que Las escuelas Tomen Como una cuestión escolar La presencia de estos niños Y tendrán que decidir Qué hacer Yo no sé La verdad que si me preguntan Como especialista Eh Qué hay que hacer Si dejarles Eh Sin delantal O tienen que tener el delantal No sé Es una decisión de las escuelas Pero lo que sí sé Que es un caso Para muchos de estos niños Es el delantal Será un punto de llegada Hay una decisión Que tiene que tomar La escuela Si es Que sigue Sosteniendo el delantal Para todos los niños Y hay algo De la voluntad La intención De las escuelas De que cada uno De los niños Que se aloja Pone parte De ese colectivo De todos los alumnos Pero eso Tiene que ver Cómo Y ese cómo En tanto Punto de llegada No se nos va a dar No se nos va a resolver Los profesionales Que vengan de salud Como acompañantes externos Porque ya Hemos dicho Eh Desde el mismo término Eh 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 No docente O eterno En provincia de Buenos Aires Se llaman acompañantes externos Por todo Es una cuestión escolar Y tiene que ver Y tiene que ver Con lo propio de las escuelas Pero no sé Si son decisiones Que no se puede Delegar a salud Eh Porque En este sentido Me parece que La presencia De los De los Eh De los especialistas O de los acompañantes Es Una La presencia De tantos Y tantos Acompañantes En las escuelas Está produciendo Esto que les decía Como efecto Para alojar Desalojar Desalojar a los Niños En lugar de alumnos Entonces Si los alumnos Tienen que usar El alojar o no Es una decisión escolar No les Y Y después En un segundo momento Pensar Qué es concepción De la interdisciplina Por eso yo decía Al inicio Como psicoanalista Siempre les ofrece salir Y Conversar Y Aprender Y escuchar A profesionales De otros campos Disciplinares Cercanos Y lo veamos Totalmente Pero No solamente Porque Eh Uno Aprende De cómo piensa El otro O cómo Resolve el otro Pero Sin delegar Los 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 problemas O las cuestiones propias En todo senso Una cuestión es el tema De los delanteros Etcétera Pero fundamentalmente La Pertencia De Cada vez Más cantidad De niños Con Particularidades O que No Responden A lo que se espera De un alumno O que se alejan De los patrones De cierta normalidad Que tienen las escuelas La presencia De estos niños Es una cuestión escolar Que están dentro De las escuelas Y las escuelas Tenemos que encontrar Los modos de enseñar Tenemos que aprender De estos niños Tenemos que aprender A enseñarles Por eso Celebro tanto Esta escena Donde Una jornada Que se trasera Que se trasera Esta cuestión Propia del campo De la educación Bueno No se puede delegar La inclusión En la salud Esto es como Lo primero que quería decir Salud No Desde salud Desde afuera Podemos Pensar En Un trabajo Quizás Colaborativo Si entiendo Un poco mejor Como entendemos El trabajo colaborativo Dice Que hay Muchas Hay Hay Mucho trabajo Por delante Para dar un campo Donde cada uno Pueda Ir a buscar Lo que el otro Tiene para contar A mi me parece Que esta es la construcción Que lacia de desesquilidad Porque Esa Esa Esta vice directora Si se espera Cual es El diagnóstico O cual es la explicación Que esa Aprovedad Va a dar Respecto de ¿Por qué ese niño No soporta No tolero El delantal No creo te haangtše Respecto de Su responsabilidad A la hora de tomar una decisión, ¿qué es la profesión de escuela? Entonces, el modo de presencia de los saberes técnicos en la actualidad va muy en la línea de la desubjetivación y la desresponsabilización. No puede venir profesionales de trabajo de disciplina a desalojar la autoridad de otros antes de que los profesionales de otros. Es una tarea enorme y creo que es muy pendiente cómo pensar de otra manera la desdisciplina y cómo dejar de seducirnos por estos saberes pseudo-técnicos o pseudo-científicos que parecieran, resuelven cuestiones y problemáticas que no son resueltas. Por eso tenemos que dejarnos promover, dejarnos interpelar, aceptar que no tenemos más respuestas. A mí me encanta cuando los docentes dicen, nos fuimos formados para esto como si alguno en esta época hubiera estado formado para algo. Es una época de muchas transformaciones donde uno llega a una respuesta tentativa ya quedó vieja porque la realidad se mueve mucho más rápido que la construcción de los cuerpos del estético, con lo cual es a disfrutar, es algo maravilloso y por eso estamos acá un sábado de la mañana y por eso seguimos formándonos y por eso necesitamos encontrarnos con otros porque no hay respuesta y nadie está formando. Nadie sabe qué hacer con ese niño que no soporta adelantar en la escuela, que está interpelando no a la institución educativa, está interpelando al sistema educativo y está buenísimo que nos dejemos interpelar, que tengamos una disponibilidad para ir transformándonos a medida que vamos viviendo que vamos viviendo distintas situaciones. Bueno, eso es la primera. Sí, por favor. Estos chicos necesitan un cuerpo a cuerpo. Esto también tiene una elección que me dejó pensando mucho. Yo creo que son devueltas en esta línea. ¿Qué tomamos como frase? Aquellas que nos debotaron de algún modo y nos dejaron pensando. Es una frase importante para mí. Quiero contar el contexto también. En una reunión en una escuela por un niño que estaba pasando pasando de primer grado, un niño con algunas dificultades para conectarse con los aprendizajes todavía, muy retraído, que por supuesto muy rápidamente se convocan los padres para que se hagan un certificado de capacidad para que pueda tener un acompañante. Y el equipo de orientación orienta que el jardín en el que estaba era muy grande y la escuela que correspondía a la escuela rural y que le iban a favorecer la inclusión, que lo pasaran a otra escuela. Entonces, un niño que venía de sala de dos con su grupo de compañeros, muy dispuesto, él iba con muchas ganas del colegio todos los días, muy entusiasmado, de golpe se lo cambia del colegio. Habiendo puesto muy poca palabra eso, llega un primer día en otro colegio, muy enojado, un niño que de golpe se encontró sin entender por qué estaba cambiándose de escuela y enojado con la situación y muy angustiado. Pasan muy poquitito de tiempo unos días, la escuela nueva llama a los padres diciéndoles que necesita sí o sí la compañía entrellada, los padres que guían todavía contra ellos para sacar el certificado de capacidad. A los muy poquitos meses saca el certificado, un niño que estaba muy desbordado, pero que no era el efecto de la angustia del proceso angustioso. Entonces, en una reunión multitudinaria, había varias personas de equipo de orientación, todo el equipo de conducción, no estaba su docente, el equipo iba a integrarlo y el piloneo respecto de las 20 horas, porque hay una normativa que dice que el acompañante debe acompañarnos, como el asistente en la jornada escolar, entonces muchas escuelas leen jornada escolar igual a 20 horas, y no se están menos de 20 horas. Entonces, en el medio de la situación, la profesional del equipo de orientación dice esta frase, como para cerrar, todos sabemos que estos chicos necesitan un cuerpo a cuerpo. Pues es impresionante porque hay una operación ahí, primero que ubica a Andrés en un... Estos chicos, no sé bajo qué clasificación, diagnóstico, bajo qué categoría, bajo qué supuesto, saber, le daba, con qué diagnóstico, es una operación con efectos reales en los niños, de producir, de transformar, de una reunión donde estábamos hablando de Andrés, a hablar de estos niños. Y después dice, todos sabemos, yo no sabía cómo correr un poquitito de quiénes son estos todos, que sabemos, entonces ahí él nos dice, bueno, la presencia de salud, los especies, ese saber, ese saber, ese saber, ese saber, transforma un todo, los transforma en un todo muy peligroso, porque en esa frase de todos sabemos lo que estos chicos necesitan, no necesitamos mirar a este niño, no necesitamos conocer a este niño, mirar los tiempos para ver a este niño. Bueno, esta es una operación de un grado de... totalismo, no. Un movimiento totalitario horrible que está afectando los cuerpos de los niños. Entonces, somos muchos, pero al servicio de qué? De transformarnos en un todo homogéneo. Todos pensamos lo mismo, todos... Después de la frase de todos sabemos, nadie se animó a decir nada, vino la mamá, la mamá estaba llorando, porque evidentemente no estábamos hablando de su hijo, nadie habló de su hijo, pero un niño que nadie conocía, quizás su maestra podía conocer un poco, pero no estaba en la reunión. Bueno, entonces, desmontar un poco los saberes técnicos, no dejarnos seducir por ellos, no hay un especialista que pueda hablar de estos niños, porque si estamos hablando de la presencia de niños con patologías de desarrollo, como lo nombran en el manual diagnóstico para que tengan un certificado de capacidad, que trastornos del petropista o trastornos específicos del huaque. Digamos, este manual es casi un regoleo de diagnóstico un poco indiscriminado, pero bueno, no voy a meter todo ese tema. Si podemos, me pido disculpas que no sean medidas. Bueno, a ver, todos sabemos lo que estos niños necesitan. En realidad, no sabemos, nadie sabe lo que cada niño de estos necesitan, porque eso me parece lo que hace tan maravillosa la oportunidad de la inclusión educativa. tomarnos el tiempo para conocer a, en este caso, a Andrés o a cada uno de estos niños, porque si hay algo que los transforma en estos niños es que resisten a la operación de colectivización, o sea, resisten a la operación de normalización propia de la escuela, entonces no los pueden transformar en todos. Si todos los niños no están guardapolvos, ese niño no tolera el guardapolvos, no hay operación, no hay modo posible para la escuela que lo meta en todos los alumnos, así, de una. Hay que hacerlo con tiempo y entendiendo que será a punto de llegar. Y para ahí, para eso, la posición a la que nos tendríamos que acostumbrar, o nos tendría que gustar, es soportar saber o no saber. ¿Qué es una buena posición? Porque si el docente que no sabe le va a pedir a la PDD o al terapeuta que responda ese vacío, ese agujero de saber para decir que... Esa es la inversa. Esa es, tenemos que ser varios para soportar que no sabemos, y que cada uno hará entre la docente y entre la TDD irán probando. Soportar, armar condiciones para ir probando. Bueno, armar condiciones... Ah, pensé que... Bueno. Y para entender, si hay algo que estos chicos no necesitan, es un cuerpo a cuerpo. Entonces, aprovecho esta oportunidad para que aquellos que trabajan en inclusión o en proyectos de integración, revisemos esta idea del acompañante como la sombra. En México lo llaman la sombra. Y acá, lo primero que se le pide al acompañante cuando entra a una escuela es no te le despegues. Hacen un cuerpo a cuerpo o seguilo a sol y a sombra. Niños que necesitan mantenerse a cierta distancia del otro, por los motivos que pueden. Niños que, para quienes el cuerpo del otro les resulta tan perturbante, no les pongamos... No hagamos un cuerpo a cuerpo. Un cuerpo a cuerpo, quizás, no sé... Otra de las frases que me impactó mucho, una coordinadora del equipo de integraciones le dijo al acompañante marcalo como si fuera... como si fuera... si fuera... si fuera... como en una... en un partido de fútbol. Marcalo... No. No va por ahí. No va por marcar. Va por... Bueno, por ahí habrá algo que viene en la tercera frase. Si estos niños nos interpelan respecto de cada uno con su saber. Hay pendiente pensar en entre varios. ¿Cómo esa acompañante tiene que estar disponible para la docente? Y la docente entender que la presencia de la acompañante no la cuestiona, o no viene a ocupar ningún lugar. No. No. Es... Tenemos pendiente esto. Pensar un modo de trabajar entre varios. Y la tercera... Es casi una parte que todos conocen, es casi... El acompañante, el antio integrador, es el creador entre el docente y el alumno. Juro que nunca había prestado atención a la palabra mediador. Y ayer cuando estaba pensando, revisando y tomando los últimos apuntes, me acordé de las mediaciones. Digo, hay profesionales que se dedican a mediaciones. ¿Cuándo uno recurre a un mediador? Cuando hay un conflicto entre patria y que no pueden ponerse de acuerdo, en una separación, por ejemplo, bueno, ¿no? Te quedás con eso, no es lo mío, es lo tuyo. Es un modo... Bueno, vamos a mediar este destino, que no pueden hablarse. Cuando hay conflicto de intereses, o la necesidad de encontrar una solución o resolver algo ya. ¿Quién se queda con esto? ¿Quién le pertenece a ese problema? Bueno, no sé. Es un trabajo muy difícil de mediador. Yo hice una carrera y una amiga que estaba separando, tengo unos muy buenos términos, me contaba que estaba en una habitación, su ex estaba en otra habitación y el mediador iba y venía de una habitación a la otra. Cuando pensaba en esta frase de mediador entre el docente de grado y el alumno, digo, ¿qué lugar existe? Pensemos otro modo de... otro lugar para otra función, otro sentido, para aquel que ingresa a un aula que no sea el mediador. La otra figura es la del puente. No sé si se hace por encima o se hace ya la figura, pero, o tiene que armar un puente, entonces, ¿qué? Que se espera que uno cruce al otro lado o empieza a tironear. Porque la figura del puente también, la idea de tironear a un niño o tironear al docente para que reconozca a este niño como un alumno. Pero, bueno, no es una buena figura. Las dos figuras dan cuenta del malestar que genera la presencia de esos niños y la presencia de los acompañantes en las escuelas. Y lo difícil es que también están los acompañantes que están en las escuelas. Entonces, la inclusión no es entre el docente y el alumno. No hay un tironeo de alguno de los soldados para acercar a dos que están enfrentados. Tenemos, hace años que venimos muchos, pensando cómo formalizar una praxis, la inclusión escolar. Tenemos que poder pensarla en un campo teórico a la inclusión, porque, si no, cada uno hace lo que puede. El docente, esa acompañante, se aferra a su librito porque también está sin saber qué hacer y hacer lo que puede. Entonces, hacer la inclusión educativa, no podemos pensar en un teoreo de un escenario en un vínculo. Acá se trata de un escenario escolar. El mayor desafío para la escuela es cómo pensar el armado de escenarios escolares que hagan posible que cada uno se incluya a su modo, a su manera, con sus posibilidades, con sus particularidades. Es, si seguimos pensando que hay una ronda, si esperamos el mismo ejemplo, una ronda y aquel que está mirando hacia el otro lado nos da la ronda, la estamos mirando mal. Quizás se trate de desarmar un poco esa ronda, abrirla un poco, o entender que esa ronda también incluye a ese niño que está mirando para el otro lado, y en algún momento va a poder darse cuenta. La inclusión es una escena colectiva, pedagógica. No hay otra inclusión educativa, por lo menos, así lo entendemos. Y entonces, si la inclusión no es tironeando a cada uno de los niños para meterlos, porque desde esa perspectiva y con estas lógicas tan intervencionistas no alcanzan brigadas de acompañantes. Ustedes entienden que no hace tantos años que se abrió esta lógica de cada uno con su integrador, y hoy en día no saben cómo cerrarlo porque no hay modo de que la escena escolar se tostenca bajo esta lógica. Yo otro día le preguntaba a la directora de Educación Especial si tiene las estadísticas que ahora están recabando de cuántos APND hay en el sistema escolar en Ciudad. Es un movimiento que no hay modo de pararlo, pero rompe la escena escolar. Entonces, no es empujar a cada niño para que entre, no es preguntarnos cómo hacer para que este niño se ponga del de la ventana. Es encontrar los modos de sostener escenas pedagógicas y de entender que la gente de la inclusión es el docente. En los últimos años, en la diplomatura de inclusión, vengo registrando muchas experiencias maravillosas de docentes que en algún momento toman a su cargo la tarea de hacer con estos niños que tienen. En la sala del otro día, en la jornada de la diplomatura, presentó una docente que hizo llorar a casi todos los que estaban ahí porque lo contó muy en primera persona y cómo ella, como docente, en un primer tiempo estaba muy abocada a que todos aprendieran lo mismo y en el mismo tiempo y sus alumnos respondieran a lo que ella tenía planeado y preparado para este día y que había un niño atrás que se la pasaba cortando papelitos y ella le sacaba cortando papelitos y le sacaba cortando papelitos y le sacaba la tijera y le sacaba cortando papelitos. Cómo finalmente ella pudo darse cuenta que era con esos papelitos y con esa tijera que ese niño iba a entrar a la telecónica. Y ahí produjo un movimiento donde ese niño se vino en una reunión. Pero fue el agente de la educación que la doce de mi gente. Bueno, listo. Ya está. Pues ya está. Ya está. Ya está. Bueno,文字幕érico. Eso está. Bueno, cuando supongo белos siete tres. Peroик a castillo y otros dos вопросes aquí bueno, y hace mas dos más cinco değil, como tú lo사�ishi quiere decir, Muy些 protocol para vivir que antes wasn先 posada. Gracias.